En el huerto, Cristo noble dio su sangre con dolor. Fue el precio que pagó para darnos su perdón. Oh mi Dios, agua viva, guíame, dame luz, dame paz. Confío en ti, restaurame y sáname. Oh pan de vida, ven a mí. En madero fue colgado y tormento él sufrió. Dio su vida y quitó a la muerte su aguijón. Oh mi Dios, agua viva, guíame, dame luz, dame paz. Confío en ti, restaurame y sáname. Oh pan de vida, ven a mí. Sin dudarlo, hoy entrego el orgullo, el rencor. Y procuro ese don de la grata expiación. Oh mi Dios, agua viva, guíame, dame luz, dame paz. Confío en ti, restaurame y sáname. Oh pan de vida, ven a mí. Oh no. Oh no, oh no. Gol, octubre yo.